Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Comenzamos con el análisis de ayer, la jugada de béisbol, a primera hora pegamos la alta de Detroit ya en el 5 se había pegado, y aún no marco Cubs, y Yankees porque esos dos están en proceso, ya Cubs ganando 1 a 0 en el quinto. En la perla del día les dije una mega bomba el Vikingburg pagando esta mega cuota, solo KJ da esos logros y de regalo, y miren cual era la jugada donde mandé a jugarlo todo en el fútbol. Atalanta y Vikingburg ambos equipos anotan. Seguimos demostrando con hechos quienes son los que saben de esto. Primer regalo del día, lo vamos a indicar en la liga de España un partido de los play-offs de ascenso. Este equipo de Leuche lo venimos cazando de hace unas semanas atrás, ya que tenemos informes que los dueños, están haciendo lo que sea para posicionar este equipo en la liga. Y pagando esta cuota de más de 2 no lo podemos dejar pasar. Ya aperturamos el plan de las jugadas 100%, en este plan te garantizamos, solo jugadas que tengamos confirmadas, o sepamos que se amañaron, este plan rinde casi un 93% de efectividad. En esta afiliación que tiene un costo bastante bajo, te vamos a dar 1, 2 o 3 jugadas diarias espero que sepamos son fijas, este plan solo es para jugadores serios, responsables y que les guste apostar fuerte, ya que algunas jugadas solo vamos a doblar o triplicar, hay muchas formas de pagar vía transferencia, banacaría, depósitos y vía Western Union, ya que contamos con cuentas bancarias en casi todos los países de Latinoamérica y Europa. Ponte a ganar si eres jugador serio, o si quieres tomar esto como una muy buena fuente de ingresos adicionales, con una inversión mínima te garantizo ganar mucho dinero este plan, casi te confirmo ganar en un 100%, sin caídas. Aquí les vamos a dejar, unas noticias importantes del mundo deportivo. El segundo logro de regalo, lo daremos en Spaceball. Esta vez nos quedamos con los Cups de Chicago, este equipo lo vamos a jugar a ganar. Pendientes. Esta semana para los países de Colombia, Perú, República Dominicana y México. Les traemos tres promociones, esta promoción la mantendremos hasta el día domingo de esta semana. La primera es un descuento para los planes VIP, y con todo, de un 30%. La segunda promoción es un nuevo plan que creamos nuevo. El plan de las jugadas fijas, en ese plan te vamos a indicar 6 jugadas que tengamos más fijas en el día. Y por último una mega promoción, solo para la MLB afilias un mes del plan de solo MLB y te pasamos la información por 40 días. Solo KJ da semana a semana más alternativas que te ponen a ganar, suscríbete y empieza a tu también a llenar los bolsillos. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afilias seguro, rápido y muy fácil, escríbenos a Whatsapp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.